Hola que tal a todos, en este video lo que voy a tratar de hacer o bueno más bien lo que voy a hacer es sincronizar la fecha y hora de nuestro sistema y también ver como podemos agregar servidores NTP precisamente para que hagan esta función, si bien muchos conocemos el clásico NTP sin embargo en sistemas Red Hat, CentOS, Fedora, sobre todo Red Hat y también Debian ya están migrando a un software que se llama chronic, ahorita vamos a ver por qué dije ronic pero bueno, este sistema lo que hace es la misma función que NTP pero de una manera un poco más sencilla y sin tanta complicación, entonces lo que vamos a hacer ya por default, se supone que ya lo tienen ya no tienen ni manejan NTP, aunque NTP en algunas distribuciones se instala manualmente por ejemplo en Debian y en Ubuntu, también en Fedora, en CentOS Red Hat ya vienen preinstaladas dependiendo también la versión pero ya a partir de la 7, 8 y yo creo que en la 9 ya vienen configuradas entonces lo que vamos a hacer es, bueno vamos a iniciar como superusuario, aquí me equivoqué y lo que vamos a ver es precisamente el servicio, entonces si nosotros nos vamos a ver el estado de chronic chronic, vamos a ver precisamente de esta manera, chronicd y ahí lo tenemos, ahí tenemos los servidores con los que se está sincronizando, algunos están offline, otros online y ahorita vamos a ver el por qué vamos a ver que bueno en este caso tengo un 107.1 y vamos a ver lo siguiente, está muy sencillo el sistema, de hecho el archivo de configuración se parece muchísimo a lo que ya se ha manejado con NTP, de hecho pues tengo un video al respecto pero ya de hecho lo voy a migrar por la sencillez y por la certeza que tú le puedes dar de manipulación a la zona horaria, entonces esta configuración pues está aquí directamente en etc.chronic.com al nosotros ir aquí pues bueno hay una sección donde podemos agregar diferentes servicios permitir ciertas horas, hacer sincronizaciones, etc. lo que más nos interesa es precisamente esta parte, esta parte puede venir más abajo o más arriba si ustedes la ven vienen en la primera, de la línea 3 hacia abajo para poderlo agregar, aquí viene por defecto los servidores NTP que brinda CentOS pero tú también le puedes agregar uno que sea de Debian, uno que sea de Red Hat, uno que sea de manera pública por ejemplo aquí en México hay uno que se llama Cronos y de hecho se llama así, cronos.cenam.mx en la dirección y al final le ponemos esta palabrita, eburst nosotros podemos agregar los que queramos siempre y cuando obviamente sean servidores que tengan el puerto abierto el 1.2.3 el puerto 1.2.3 precisamente sirve para hacer la sincronización de servicios NTP es decir Network Time Protocol para precisamente hacer este tipo de transacción de sincronización de fecha y hora bueno yo agregué ese por ahorita, si tú quieres agregar uno hay una página muy buena a ver si tú le pones aquí NTP hay una página muy buena, es esta NTP.org ahorita me mostró la de México precisamente porque el navegador identifica que estoy en México y todo eso pero tú puedes agregar de otro país de hecho aquí está para administrar los servidores si tú quieres alguno y todo eso bueno si quieres agregar alguno si te quieres ir al proyecto directamente y aquí puedes ver todos los servidores a nivel mundial si tú quieres un servidor de Estados Unidos uno de Rusia, otro de Japón y así lo puedes agregar inclusive aquí están directamente o sea tú puedes agregar esta línea que de hecho la vamos a copiar y a meter aquí en nuestro en nuestra terminal y la vamos a guardar de aquí de centos voy a cancelar algunos por ejemplo estos así entonces nada más voy a tener tres servidores para que se haga efectiva el cambio de de los servidores porque siempre me lo va a estar marcando va a consultar a los descentos ahorita vamos a ver cómo con el comando ch aquí me equivoco siempre chronic aquí sí con c al final vamos a ver un comando que se llama tracking tracking lo que te va a decir es que precisamente si se está conectando a un servidor hace el ID de referencia a ese servidor cuando hizo la referencia de sincronización todo el sistema de horas cuánto lleva de retraso y todo eso entonces así lo va a tomar y aquí también bueno este también sirve por ejemplo cuando no detecta que el puerto o el servidor porque también podemos poner una IP directamente nos puede marcar algún error y no nos marca todos estos datos entonces para que lo tomen en cuenta inclusive aquí el status pues ahorita está normal hay unos que dice different no, o sea desconocido etcétera hay diferentes estados si yo me voy aquí a sources sources guión medio AB aquí se ve directamente los servidores aquí hizo la consulta demasiado rápido porque yo ya lo había hecho hace un momento y ya se quedó en el caché los cuatro servidores entonces este aquí los consulta consulta sus direcciones y todo eso aquí vean esta simbología ¿sí? aquí está el más el más el más estos servidores que tienen el símbolo de más significa que están disponibles pero este que tiene el asterisco significa que es el principal o por defecto ¿por qué? porque el sistema encontró que era la mejor solución ¿y en qué se basa esto? pues bueno aquí se basó por el nivel de ping en el manual de referencia viene a qué se debe todo esto inclusive si yo hago nada más le pongo v vemos aquí precisamente el manual ¿no? que el modo de origen pues ahí está ¿no? lo va a marcar con el símbolo de como de mayor pero al revés ¿no? una casita el servidor el punto si es un reloj local el estado o sea que actualmente está sincronizándose aquí esto es un servidor combinado este no es combinado si les aparece un símbolo de interrogaciones que es este irreconocible y aquí están ¿no? los otros estados del X que quizá tenga un error y este el ah se me olvidó ¿cómo se llama? gulilla algo así se llama este el símbolo de la ñ pues marca que también es puede ser variable ¿no? y aquí te da todo toda la simbología bueno nosotros agregamos tres servidores nada más dejamos activos perdón tres servidores entonces ¿qué tenemos que hacer? pues bueno vamos a tener que reiniciar systemctl restart aquí me equivoqué restart ch run d reiniciamos vamos a ver el estatus que de hecho nos tiene que marcar direcciones diferentes y bueno ahí está funcionando ¿sí? esto quiere decir que no tenemos también errores en el archivo porque si tenemos errores pues obviamente no va a levantar o inclusive nos pueden aparecer warnings en la parte de abajo bueno vamos a a ver cómo están los orígenes ahí como ven se está tardando ¿por qué? porque precisamente está revisando el archivo si ustedes ven ahora sí ya detectó el de cronos el de el de la página que habíamos tomado y el de centos que habíamos dejado ¿en qué se basa esto? pues bueno si ustedes ven aquí este me lo marcó como preferido ¿sí? como el servidor con el que se sincroniza directamente si este servidor llegara a fallar a nivel mundial por ejemplo y no tiene un respaldo y está caído pues bueno no pasa nada se va a los otros dos servidores disponibles como ven tiene el símbolo de menos de que no son servidores combinados o no dependen de algún otro o algo así viene en el manual pero el tiempo en milisegundos es más alto ¿por qué este de cronos es menos alto? bueno inclusive yo estoy cerca del reloj donde está el origen entonces me quedan unos kilómetros y estos pueden ser a cientos de miles de kilómetros ¿no? entonces este puede ser por más lejos y el ping ¿sí? entonces es el que le dio mayor preferencia es con el que se está sincronizando y pues así prácticamente esto lo podemos utilizar para la fecha y hora inclusive aquí pues bueno vamos a ver que son las eh 19.58 inclusive yo tengo mal la hora debería de ser una hora menos pero porque lo tengo configurado para Estados Unidos ¿sí? entonces por ahorita pues se está sincronizando correctamente y no pasa nada ¿no? espero que esto te sirva y para precisamente sincronizar tu zona horaria y si tienes algún sistema de base de datos de facturación donde tus aplicaciones se tienen que sincronizar con la fecha y hora del servidor pues esta es una buena opción para ir también dejando NTP que no está mal pero es un poco mejor este CHronic bueno por lo que yo he visto y también puedes configurar servidores obviamente este 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 archivo te sirve para configurar un servidor local si tú quieres que él sea el NTP ¿vale? y pues si no ya ya no tienes ningún problema pues este te recomendaría cambiarlo sin más pues nos vemos en el próximo video no 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 no